Pardeciré Pardeciré Jaté jaté jia mora liye ja Jare Pardeciré Pardeciré Jaté jaté jia mora liye ja Jaté jaté jia mora liye ja Jare Pardeciré Jil per gom ki ghta Jep chaye ji bhar aai Jee tumbad oto per aai Nid na aai Nid liye ja Jaya Nid liye ja Jaya Jare Pardeciré Pardeciré Jaté jaté jia mora liye ja Jare Jare Pardeciré Jare Jare Puyara, Puyara, Día Sahara Bancarque, Pranhos, Se Puyara, Día Kinaara Bancarque, Pranhos, Se Puyara, Día Kinaara Bancarque, Pranhos, Se Puyara, Día Kinaara